no falta muchos que se hace para... poné música, poné música, 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 música lo hago despacio pi 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 era un autobio ah franco yo no fui vos vamos a hacer quilombo, vamos a hacer quilombo tu encendedor boludo, tu encendedor pon de mierda la pista al orto esta excuse me por fin alguien boludo no encontraba nadie Ya, eh, la verdad que sos gringo Excuse me Donde, donde Como mierda se hacía donde La party The party, donde usaba la party Donde está la, la fiesta, la party La fiesta de graduación, boludo Graduation party Ahí va eso, donde mierda es Down the hall Allá Camino nomás, camino Thank you Eh ¿Y esa bola que cuelga el techo? Ponés esta en Uruguay ya que te lo roban al toque Es música del orto, vos ¿Qué tal dice ahí de mierda este? Poné una plena, flaco, una plena Ey Amiga ¿Querés bailar conmigo? No, si es grinda Girls ¿Quién quiere bailar conmigo? ¿Dance with me? Me la gano, me la gano esta Eh La reina y el rey ¿Qué mierda es eso? Acá eligen el rey y la reina ¿Qué mierda es? Onda película, ¿no? Che, ¿qué hay para tomar? Flaco Flaco, flaco Esto tiene en Estados Unidos Voy ¿Qué va tomando? Ponche ¿Eh? ¿Qué es eso? No hay una cerveza, no sé, vino, algo Hoy es mi primer día Hoy es mi primer día Hoy es mi primer día Eh Sí, sí Soy policía Bueno, ¿qué se hace vos? ¿Qué se hace? Arriba le dispara sus manos No, así no era ¿Y este que me mira así? Es un niño, franco Sí, pero me miro mal ¿Qué se piensa? Vení, pendejo del orto Señor, una pregunta A mí no me falta el respeto A mí me habla bien Yo solo quería hacer una No, 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 no ¿Qué se piensa? ¿Lo qué? La mano contra la pared Ay, pero para Uy, se murió Tapalo, tapalo ¿Cuándo es la parte que nosotros tipo vamos y perseguimos autos? No, no, esto solo pasa en las películas Ah, claro Básicamente una mierda esto Eh, señor, señor, estamos en vivo Pero, pero Vos sos pelotudo Me tenés que avisar vos con tiempo ¿Qué mierda tengo que decir acá? Queridos habitantes de mi país Vengo a contarles Soy su nuevo presidente No sé quién mierda me votó, pero Gané Acheto esto Opa Estoy facha, ¿eh? Vete, presidente ¿Qué? ¿Una foto, querés? No, no podés, no podés A ver, chicos Mi guardia de seguridad A ver, la atienden a la chica acá que estamos listando Ah, está gente hoy en día Y como primer medida que voy a tomar Joda todos los días Estamos en pandemia ¿Qué me importa, mí? Aguante la joda Segunda medida Marihuana legal Y una cosa más Disfrútenme Ahora sí me pueden sacar fotos Sácame de acá Otra, otra La última La última Nah, nah, nah La última, la última No quiero que nadie hable de más ¿Está? Excelente, pa Bueno, me voy porque tengo una joda No vemos, giles Directora Yo soy Franco Soy de tercero Vení a nombre de todos mis compañeros A pedirle perdón Por haber rompido el espejo Fue sin querer Y no va a volver a pasar ¿Te animás a devolvernos la pelota? Bueno, está bien Pero no hagan relajo Gracias, directora No va a volver a pasar, ¿tá? Gracias Eh, te devolvió la pelota ¿Estás hablando conmigo, papá? Ahora le dije ¿Devolveme la pelota o se quema todo? De one Es tremenda boba esa vieja ¿Quién es tremenda boba? No, no, directora No Devolveme la pelota ya Toma Chicos Voy a salir un momentito, ¿sí? Franco, te quedás a cargo No se hagan los vivos, ¿eh? A ver, a ver, a ver El fondo allá ¡Shh! Dije Pero, che Che, Franco, ¿qué hay notas? En English, please El que está a cargo acá soy yo Si no te gusta Jódete ¿Cómo se llamaba este pelotudo? A Federico, hijo Fe De Li Co Solo estaba arrancando una hoja ¿Qué me importa? Estás haciendo ruido A ver, ¿qué parte no entienden que el que manda soy yo acá? La vieja es esa de mierda No corta ni pica conmigo Franco No, 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 pará, pará No me interrumpas Esa vieja No sabe nada Doy yo la clase, ¿entendés? Franco, te quiero decir algo Te estoy diciendo que no me ves nada No me interrumpas Y otra cosa, vieja Tiene como 80 ya ¡Ay! ¿Qué querés? Atrás tuya está la maestra Maestra, maestra Federico se estaba portando mal No, anoté acá ¿Tenés algo para decirme vos? Joda, maestra, era joda Andá a sentarte ya Sí, sí, obvio ¿Qué te pasa? No, me picaba la garganta ¿Estás bien? No, no me pasa nada No me mientas a mí ¿A quién estás llamando? Al médico Hola Mamá Shh, estoy hablando Nada, que mi hijo empezó a toser No, no, solo a tos Que me quede tranquila Amor, no puede ser Algo le pasa Bueno, está bien, está bien Está bien, me quedo tranquila ¿Viste? Te dije que no es nada Dale, Franco, dale Apurate, apurate ¿Eh? ¿A dónde? Al médico, dale, apurate Pero si el médico dijo que estaba bien Levantate, llegamos al médico Dale No estoy después Pará que me está llamando mi hija Ah, bueno ¿Cómo está tu madre, eh? No sea ágil Le digo yo que le mando un beso Que la extrañe La quiero abrazar Hola, mamá, sí Vos, Franco, pasa el porro, vos Nadie está fumando, mamá Pasá el porro, Franco Pasá el porro ¿Se pueden callar? Bueno, vamos a llamar a las put Nomás nadie va a traer ninguna put Vos, Franco, llamalás vos Es mentira Estamos acá jodiendo Son los gurises Ah, no, dale Vamos un ratito más entonces Bueno, está, dale, dale, chao Viste, estúpidos Me van a venir a buscar ahora Damos aviso de todos los pases Que lo de hecho va bien Mamá, no sé dónde tomarme el ómnibus Franco, ¿me estás jodiendo? Pregúntale a alguien Me da vergüenza No quiero ir solo Franco, no te puedo ir a buscar Ah, dale, venimos a buscar, por favor Ya sos grande, Franco, tenés 19 años No entramos todos en el auto Voy a UPA Está bien, te voy a ir a buscar Sí Espérame ahí, no te muevas Dale, te espero Gracias, mamá Permiso Limpiaron la casa, ¿no? Ah, faltó otra pifo acá Ah, no ¿Y esta mugre? ¿A vos te parece que esto está ordenado? ¿Y acá? ¿No se pasa la escoba? Mirá la sociedad que tiene esto ¿Soy tu invitado? Si te parece que esto es un ministerio, ¿no? Ah, ya se pasa la escoba, ya te Applause